Hola, bienvenidos y bienvenidas a la Biblioteca CRAI de la Universidad Pablo de Olavide. Seguro que básicamente sabes definir lo que es una biblioteca, pero si te preguntamos por el CRAI, CRAI son las siglas de Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Supone una evolución de la biblioteca universitaria, convertida ahora en espacio común y en nuestro caso, único para toda la universidad. Reúne los servicios de apoyo a la investigación, la docencia y el aprendizaje relacionados con la información y las TIC. En primer lugar, mantenemos un amplio horario de apertura, de lunes a viernes, de 8 y media a 9, ampliable en la época de exámenes. Estamos en la sala de lectura, la primera de las dos plantas que conforman un edificio de casi 15.000 metros cuadrados. Conta de dos entradas. Accediendo por la principal, en el centro de la sala, encontrarás el mostrador de información y atención al usuario. Acude a él cuando tengas cualquier duda o consulta sobre los servicios o los recursos de la biblioteca. A tu alrededor, un total de 1.178 puestos de lectura con conexión a la red eléctrica y un sistema de anclajes de seguridad para tu ordenador portátil. Al fondo, la hemeroteca, que alberga las revistas científicas impresas suscritas por la biblioteca. Y la innovateca, destinada al trabajo colaborativo e innovador y al aprendizaje. Si necesitas imprimir o fotocopiar un documento, contamos con tres salas de reprografía. Recuerda que es tu responsabilidad respetar la legislación vigente de derechos de autor y de propiedad intelectual. En la mediateca hallarás además un escáner de uso público. En las columnas, en la mediateca y en las aulas de informática, tienes a tu disposición ordenadores de sobremesa. También contamos con servicios de préstamo de portátiles junto al mostrador. ¿Necesitas realizar un trabajo con tus compañeros? La biblioteca dispone de ocho salas para los miembros de la comunidad universitaria, con el fin de que puedas realizar trabajos o actividades académicas conjuntas. Haz tu reserva desde la aplicación Afluensis, el sistema empleado para la reserva de espacios de la biblioteca. ¿Precisas de un lugar para trabajar en tu investigación? En la zona de investigadores tenemos puestos de trabajo donde desarrollar cómodamente tu proyecto. Ten presente que además puedes traer tu propio dispositivo y conectarte a la red inalámbrica de la universidad, Eduroam, a través de Wi-Fi con tus claves corporativas. En la biblioteca Cray contamos con un área de exposiciones, específicamente acondicionada y equipada. Y con dos salas de grados para presentaciones, conferencias o cualquier otro evento relacionado con nuestra institución. La biblioteca Cray de la UPPO ha adoptado diversas medidas a fin de conseguir que sus recursos y servicios sean accesibles para todas las personas usuarias. Accesos adaptados a las instalaciones, puestos infodaptados con teclado e impresora braille y reproductor de audio de texto escrito, un punto de información adaptado a usuarios con discapacidad motriz, software específico en los ordenadores, una máquina de autopréstamo adaptada para usuarios con movilidad reducida, Eureka es la puerta de acceso a nuestra colección bibliográfica. Una herramienta de descubrimiento que permite buscar de manera simultánea en multitud de recursos de información, tanto en formato impreso como electrónico, mediante una única consulta. Si de los resultados obtenidos al realizar una determinada búsqueda te interesa un libro en papel, el buscador te indica si está disponible para el préstamo y la asignatura para su localización. Al ser la colección de libre acceso y organizada por materias, tú mismo puedes tomarlo de la estantería, guiado por la cartelería de colores, y préstártelo en las máquinas de autopréstamo de la sala de lectura, usando tus claves UPPO. Antes de que venza el préstamo del libro, acude de nuevo a la máquina y selecciona la opción Devolver, o bien depósitalo en los buzones de devolución distribuidos por el campus. ¿El documento que buscas aparece como prestado? Eureka te da entonces la opción de reservarlo mediante el uso de tus claves institucionales, y nosotros te avisaremos cuando puedas pasar a recogerlo por el mostrador de información. ¿Y si el título que te interesa se encuentra disponible en línea en lugar de en papel? ¡Muy fácil! Identifícate como miembro de nuestra comunidad universitaria, sigue en su caso las indicaciones adicionales y podrás acceder a él desde cualquier lugar. Eureka además proporciona acceso a Mi Cuenta, un espacio personal desde el que puedes renovar los documentos, gestionar las reservas, acceder al historial de préstamos, guardar las búsquedas, generar alertas, al portal de guías y tutoriales, donde encontrarás selecciones de recursos especializados por disciplinas, instrucciones de acceso y uso de bases de datos y servicios y material de información sobre competencia digital e investigación. Y a bases de datos, AACETA, un directorio de los recursos electrónicos suscritos o seleccionados por la biblioteca, bases de datos, revistas, libros electrónicos, etcétera, que puedes localizar alfabéticamente o por materia. Préstamos y acceso al documento. Te permite consultar todos nuestros recursos de información, electrónicos y en papel, en la sala de lectura o en tu casa, y sacar libros en préstamos de nuestra colección o de otras bibliotecas. Información y formación de usuarios. Volcado en que la comunidad universitaria desarrolle la competencia digital. Apoyo a la investigación. Facilita el trabajo del personal investigador y contribuye a la visibilidad y difusión de los resultados de investigación. El portal de investigación UPO Investiga es el escaparate de investigación de la Universidad Pablo de Olavide. Publicación digital. Desde el que apoyamos la edición de revistas y trabajos de investigación en formato electrónico y la difusión de la producción científica de la universidad en acceso abierto a través de ríos, repositorio institucional y otros repositorios especializados. Laboratorio Multimedia. Un lugar para la innovación académica que facilita a los docentes la creación de materiales multimedia y otros objetos de aprendizaje para sus clases. Visita la página web y nuestras redes sociales. Síguenos. Estarás al día de todo lo relacionado con la Biblioteca Cray de tu universidad. Tu satisfacción es nuestro compromiso, nuestra meta y nuestro premio. Danos la oportunidad de demostrártelo. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal!